En el auditorio Jaime Miquelsa, en el Poli le dio apertura a la Semana por la Paz y la Reconciliación. La gestora de la iniciativa es la estudiante de nuestra institución, Andrea Rodríguez. Traerles al Poli, a los estudiantes del Poli Una Semana por la Paz, nace de la idea de vincular a todas las personas en el tema de paz de nuestro país. Nace de la idea de pensar que todos somos Colombia, de que todos formamos parte de nuestro país. Se trata de una semana para reflexionar y construir la paz colectivamente dentro de la comunidad académica y diferentes actores del conflicto. Agradecer el estar vivos y el poder respirar, el poder ver, el poder sentir. Ese es el primer paso que todos los seres humanos podemos hacer. Y el segundo, muy importante, es generar conciencia. La paz es con todos, entonces podemos hacerlo acompañando a las víctimas, acompañando a las comunidades, sobre todo respetando los derechos. Como símbolo de su compromiso con la paz, estudiantes y profesores han trabajado para cumplir con la meta de elaborar mil grullas de papel por la paz. Quiero invitarlos, a los que no han hecho su grulla, a que hagan la grulla, porque no podemos solamente construir mil aves, tenemos que construir más de mil aves de papel, porque tenemos que demostrar que Colombia es un país que quiere la paz y que todos nos comprometemos con ella. El cierre del evento estará en manos de la reintegrada de las FARC, Jeanette Trujillo, la hija de la secuestrada, Consuelo González de Perdomo, María Fernanda Perdomo y un grupo de tejedoras víctimas de la violencia. Gracias. 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 Gracias.